Para desarrollar la ley de estímulo que estas Cortes aprobaron en 2013, hemos aprobado un plan de apoyo a la creación de empresas 2014-2016, cuyo objetivo es favorecer la creación de 8.000 nuevas empresas en nuestra comunidad. Además de los nuevos beneficios fiscales a los que antes me referí, dicho plan aborda los siguientes tres aspectos. Uno, el fomento del espíritu emprendedor en todas las etapas del sistema educativo y muy especialmente en la formación profesional. Un esfuerzo que contará con una plataforma colaborativa entre centros y programas y con una especial presencia en el plan de formación permanente del profesorado. Dos, la simplificación de cargas y procedimientos. En octubre de este año finalizaremos la revisión de los cerca de 160 procedimientos administrativos de mayor impacto en la creación y en el funcionamiento de empresas. Ya hemos presentado el proyecto de modificación de la Ley de Prevención Ambiental dirigido a simplificar trámites para favorecer la actividad económica en un marco de desarrollo sostenible. Y tres, el apoyo a la puesta en marcha y consolidación de negocios. Nuestro sistema integral de apoyo al emprendedor ha atendido desde su creación en 2012 a 2.300 proyectos de creación de empresas. Unos mil emprendedores han recibido ya atención a través de ADE Rural y el plan de apoyo prevé la prestación directa de asesoramiento y servicios a 11.500 emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!